15 años cumples hoy, 15 años de niñez Pero hoy ante el altar te conviertes en mujer María Elena es tu nombre, es tu nombre de bautizo Soy buena siempre doncella porque así Dios lo quiso Con la gracia de Dios y de la Virgen María Que seas feliz, te deseamos todo el resto de tu vida Nuestro Padre te bendice y la Virgen te sonríe Porque hoy con tu presencia lo llenaste de alegría Alza las manos al cielo cuando salgas de este templo Porque para los demás serás como un ejemplo Con la gracia de Dios y de la Virgen María Que seas feliz, te deseamos todo el resto de tu vida